¿Qué es la arquitectura? ¿Cuál es el motivo por el que nosotros hemos creado una solución como QuickSight? El primero de todo es el feedback que vosotros como clientes constantemente nos dais de qué tipo de productos tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y la realidad es, y si lo veis en los reportes de los grandes analistas, los creáis o no, ¿de acuerdo? Esto siempre va por gustos. La prioridad número uno que yo me he encontrado en los últimos 10 años, 15 años de mi carrera es que la prioridad número uno de los responsables de IT, CIOs, etcétera, etcétera, siempre ha sido la analítica y sigue siendo la analítica. Y cada vez que me reúno con clientes, pequeños, medianos o grandes, siguen teniendo la misma problemática. Hay muchas preguntas que quieren contestar desde muchas áreas de la organización, pero no son capaces de tener conocimiento, extraer conocimiento, tomar mejores decisiones de este tipo de soluciones. Por lo tanto, lo que hemos intentado hacer es cómo podemos democratizar a través de este tipo de soluciones el acceso a la información y poder hacer un BI accesible a todas las partes del negocio. No solamente a los técnicos que conocen SQL, sino a cualquier persona que no tenga que tener ese conocimiento, sino que sea capaz de utilizar un interfaz gráfico y poder hacer cualquier pregunta de negocio. ¿Cuáles son los retos de BI tradicional? Se pueden englobar en dos partes. La primera es la falta de agilidad. Cuando vosotros tenéis que desplegar un BI tradicional, tenéis que pensar en muchos conceptos en cuanto al despliegue, las licencias, el tipo de usuarios, qué tipo de análisis, el acceso a fuentes diferentes, etcétera, etcétera. Y no es ágil. No es ágil. Es una de las problemáticas que tenemos con despliegues de BI. Esa falta de agilidad hace que en muchas partes de la organización, incluso teniendo licencias de un producto de BI, no se utilice por el despliegue, por la falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Y la segunda parte del paradigma es el precio. El poder tener acceso a una herramienta que me permita analizar mi información, que no sea escribir SQL, tiene un alto precio. Y si tengo que desplegar esto a una gran comunidad dentro de mi casa, eso tiene un impacto en lo que yo puedo desplegar o no puedo desplegar. Las licencias y el hardware, tengo que tenerlos en cuenta. El tema de la consultoría, cuánto tiempo tengo que gastar, tengo que ocupar a la hora de comprar los servidores, de instalar el software, de optimizarlo para un rendimiento, para que todo el mundo tenga acceso, etcétera, etcétera. El rendimiento. Hay muchas ocasiones donde os vais a encontrar en proyectos de BI, donde el usuario de negocio, y para mí un usuario de negocio es cualquier persona que quiera responder cualquier tipo de pregunta dentro de la casa, incluso dentro de IT, ¿de acuerdo? No es simplemente el CEO de la compañía o la gente de ventas o de marketing. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta de negocio. Y muchas veces hacen la primera pregunta y tarda. Y van a IT. Y le dicen a IT, señor Dite, esta consulta va lenta. Y el señor Dite optimiza la consulta. Y vuelve y dice, la consulta está optimizada. Y vuelve a ejecutar el reporte. Y ahora va súper rápido. Y ahora dice, ostras, que hemos vendido mucho en Barcelona. Pero quiero ver en qué distrito hemos vendido mucho. Y haces la segunda pregunta. Y tarda otra vez media hora. Y se convierte en un problema. Ese problema de rendimiento se convierte en un problema a la hora de entender la información. Porque los clientes no se van a parar el tiempo, los usuarios finales no van a gastar el tiempo en irse a tomar un café cada vez que van a hacer una query. Dejan de utilizarlo. Y eso tiene un impacto también en IT. Porque yo he visto muchos proyectos de BI donde la organización de IT ha desplegado, ha gastado tiempo, energías. Y ha sido un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque no se utiliza. Porque no está optimizado para lo que el usuario requiere. No accede a toda la información que el usuario quiere. Y no se comporta como el usuario lo quiere. Cuando vosotros vais a Facebook, ¿qué esperáis cuando os conectáis? Que os dé la información de vuestros amigos en ese mismo momento. Si Facebook os dijera, espera media hora, no lo utilizaríais. Y es exactamente igual con BI. Ese reto del performance, del rendimiento de las queries, asociado también con el rendimiento en escalado, que no es trivial. Multitud de usuarios con perfiles diferentes que acceden a datos diferentes en fuentes que pueden ser heterogéneas, hacen un problema de rendimiento. Y esas son las cosas que hemos estado mirando a la hora de desarrollar el producto. Otro problema es que las soluciones tradicionales no tienen. El acceso a los nuevos tipos de fuentes de datos que vosotros tenéis en la casa, ahora o que tendréis en el futuro. Base de datos de NoSQL, como Dynamo, como MongoDB. Sé que ahora hay conectores que se puede hacer, pero muchas de las herramientas tradicionales de BI no tienen esa capacidad. No permiten conectarse a ese tipo de fuentes para hacer consultas. Por el tema del streaming de datos, creedme que hay muchas herramientas de BI que tampoco van a permitir que yo, si he montado Kinesis y estoy extrayendo información de, por ejemplo, Twitter, pueda hacer consultas sobre esos streaming de datos. O incluso Hadoop se puede convertir en una problemática. Y además se complica aún más porque muchas de las herramientas de BI, si queréis escalar a nuevas funcionalidades, por ejemplo, como movilidad, es un adicional a la hora de consumir esa herramienta de BI. Y con eso hemos creado Amazon QuickSight. Por cierto, está en preview, pero todavía no tenéis acceso. Podéis pedirlo, ¿de acuerdo? Si vosotros vais a la página web y pedís acceso a QuickSight, este mes se tiene que abrir el acceso a esta herramienta. ¿De acuerdo? Y vais a poder conectaros y empezar a experimentar con Amazon QuickSight. Debería ser este mes, si no se retrasa el lanzamiento. Y lo que hemos intentado es daros una herramienta nativa. Es nativa, la hemos creado nosotros, no hemos comprado nada. Una herramienta completamente nativa que escala en la nube, ¿de acuerdo? Y que es mucho más económica que las soluciones tradicionales. Este es el segmento de usuarios que vais a tener. Desde el señor que lleva en el camión la cerveza al bar, de esta tarde donde nos la tomaremos, al CEO, cualquier persona que tenga que tomar una decisión inteligente basada en datos, ¿de acuerdo? Y esto es mi origen de datos. Ficheros planos, multitud de usuarios tienen sus propios ficheros y no cuentan solo con las fuentes de datos tradicionales. Sus propios ficheros. Fuentes RDS, sabéis que tenemos un servicio que son base de datos gestionadas por nosotros, que es Oracle, Postgres, MySQL, Aurora y MariaDB, que Aurora es compatible con MySQL. Con MySQL, podemos accederlo, ficheros que tengan S3, streaming de datos con Kinesis. Podréis empezar a hacer consultas SQL con este interfaz gráfico directamente sobre Kinesis. Sin tener que detener nada, simplemente vais a ser capaces de autodescubrir las fuentes a las que tenéis acceso y poder conectarlas, ¿de acuerdo? Dentro de la solución DBI. DynamoDB. MongoDB también estará. DynamoDB como solución no SQL y acceso a ese tipo de información. EMR, que es nuestro Hadoop, y aplicaciones como Salesforce. Y se irán incrementando, ¿de acuerdo? Entonces, en el proyecto clásico DBI os vais a encontrar que tenéis fuentes en transaccionales. RDS, que la mejor práctica os va a decir, ponlo en un Data Warehouse de verdad. Algo que le vais a lanzar una query y no va a tardar 30 minutos, va a tardar 30 segundos. La solución que nosotros proponemos como Data Warehouse, sin arruinaros la cuenta corriente, es Redshift. Es un MPP, un motor analítico de base de datos, columnar, MPP, comprime la información y paraliza las queries, tanto de carga como de consulta. No hay mejor solución de base de datos que tengamos nosotros en el portafolio. No hay ninguna que supere a Redshift en cuanto a rendimiento. ¿Por qué es importante? Porque seguramente, aunque ahora os voy a hablar de que hay una capa en memoria, no vais a poner un petabyte o un terabyte de información en memoria. Y queréis una capa persistente, donde quiera acceder y tenga buen rendimiento. Y que pueda agregar la información por conceptos de negocio para resolver preguntas del negocio. Mucha gente lo que hace es, entre el transaccional y el analítico, utiliza MR como ETL. Incluso en proyectos de Big Data hay gente que va a utilizar MR para que la gran cantidad de datos que yo tengo la preproceso sin tener que estructurarla. Y aquello que da valor al negocio, lo voy a subir al Redshift, que es una solución muy potente, muy rápida y que me va a permitir hacer cualquier tipo de pregunta del negocio. ¿De acuerdo? Mejores prácticas. Si queréis hablar de cualquier proyecto o idea o necesidades de BI analítica, voy a estar después abajo, podemos comentarlas. ¿Y luego de qué? ¿Qué hago con esta información? ¿Y habrá proyectos? Créedme, que todo de la mejor práctica está muy bien. Pero yo tengo datos operacionales de cuántos tomates estoy vendiendo hoy, que lo tengo en el transaccional todavía. ¿De acuerdo? Y que quiera accederlo. Esta es nuestra propuesta y esta es la primera pieza de la solución. Tenéis que pensar que son dos piezas. La primera es este motor que se llama Spice. Es un motor en memoria. Luego voy a comentar los detalles. ¿De acuerdo? Pero básicamente es una plataforma que al igual que Aurora y todas las soluciones que tenemos, crece en horizontal. ¿De acuerdo? Cuando tengo más necesidades de rendimiento. Y que me va a permitir tener conectores contra todos estos tipos diferentes de datos. ¿De acuerdo? Que son de su padre y su madre. Preparar los datos y hacer pequeñas transformaciones. No es una ETL tampoco. ¿De acuerdo? Pero voy a poder empezar a preparar y a crear métricas, indicadores, dimensiones de negocio que sean más complejos. Esa parte de preparación y de metadatos me va a permitir también crear y utilizar funciones OLAP. Hacer comparaciones complejas, multiparsing, etcétera, etcétera. Que muchas veces en analítica es lo que necesito. Tengo que hacer la query y pasar los datos varias veces para hacer comparativas. Todo esto de OLAP, etcétera, etcétera, lo vamos a tratar a este nivel. Me va a permitir este motor, entre otras funcionalidades, acelerar el rendimiento. ¿Por qué? Porque es una plataforma en memoria. Y luego voy a hablar de ella. ¿De acuerdo? Y por último, parte nativa de la solución es que no todo el mundo se ha peleado con soluciones de BI toda su vida. Y hay gente que son muy buenos a lo que hacen en marketing, en ventas, en cualquier departamento, pero no tienen que entender que una correlación se ve mejor con un tipo de gráfica que una comparativa. Entonces, el motor va a ayudar a la gente de negocio a proponer la gráfica correcta y el tipo de dato correcto nativamente. Cuando yo acceda a ventas por ciudad o por país, por producto, seguramente me pondrá una gráfica de barras en vez de líneas. ¿De acuerdo? Porque no es una correlación. Va a ayudarme a entender mejor cómo tengo que analizar los datos. Esto es una capa abierta. ¿Por qué es abierta? Por dos motivos. Y yo creo que hemos acertado. Uno, porque sí queremos democratizar con una solución escalable y económica para llegar a muchos más usuarios. Yo he visto proyectos donde solamente la punta del iceberg, un 10% de la organización, tiene acceso a este tipo de herramientas porque son costosas. El resto se la tienen que apañar con Excel. Que el Excel está muy bien, pero pueden ser como conejitos. Se empiezan a reproducir y no sabes cuál de ellos tiene el dato correcto. Y es verdad. Esto nos va a permitir que incluso si yo tuviera otro tipo de soluciones, puedo extender al resto de la organización una solución mucho más económica. Incluso para un proyecto corto, imaginar un periodo de ventas de navidades, Amazon.com, que tengo gente que tiene que acceder más datos, que es el único momento que tienen que accederlo. Darles acceso sin arruinarme. Vienen unos consultores fuera, darles acceso sin tener que negociar licencias, instalar, etcétera, escalar. La otra parte importante es que vais a poder utilizar las herramientas soportadas y que ya soportamos directamente contra QuickSight. Estas son las primeras que soportamos. Están certificadas. Os podéis imaginar, sin dar rumba porque no lo conozco, que habrá más dentro de esta caja. Y esto va a ser un API abierto. Vais a poder llamar desde, por ejemplo, Tableau o Click, utilizando nativamente esta capacidad de escalado. Y los beneficios de esta capacidad de escalado, incluso el acceso a fuentes que antes no podían acceder, con las herramientas tradicionales. Para que no sea directamente blanco o negro. Simplemente es una capa intermedia que os va a ayudar a mejorar la arquitectura, el acceso a la información, acelerar el acceso a esa información. Y es simplemente para esto, para llegar desde esta complejidad, que para los más tecnólogos puede ser fácil, a usuarios que no saben lo que es una tabla. Y aunque lo supieran, creedme que no es lo mismo interpretar la información cuando tiene gran volumen de datos con la gráfica correcta, a descargarte el Excel de 60.000 filas. No es lo correcto. Y esta es, a gran medida, a grandes rasgos, la arquitectura. Voy a describir un poco los conceptos de la arquitectura de la solución. Primero de todo, explorar cualquier tipo de fuente. Esto es importante. Si tenéis un Oracle o un Teradata en casa, también lo podéis acceder. No tiene que estar en la nube, ¿de acuerdo? Pero, yo que tengo acceso a la versión previa a la preview, yo puedo ver mis fuentes de datos nativamente. No tengo que buscarlas. Por mi ID, me ofrece las fuentes que yo tengo acceso y me dice que las puedo acceder. Un motor analítico en memoria, súper importante, luego os diré por qué. Y os haré una comparativa de cómo hacen las herramientas tradicionales, cómo resuelven este problema. Esto es normal, el tener un motor intermedio en todas las herramientas de BI. Esta capacidad de mostrar el gráfico optimizado para un mejor entendimiento del análisis, vais a tener aplicaciones nativas móviles. Android y Mac, ¿de acuerdo? Y Apple, perdonad. Van a ser aplicaciones nativas que si queréis consumir la información con esos dispositivos, directamente lo vais a poder hacer. El mismo reporte optimizado y renderizado para esa experiencia. Una opción muy interesante es cómo voy a poder compartir la información y luego diré por qué es interesante. Porque yo lo puedo exportar o lo puedo compartir el informe y le tengo que decir al otro. Ahora entérate tú o te lo voy a poner en un correo lo que yo entiendo de este gráfico, de este análisis. O los pasos que he hecho hasta llegar aquí. Esto lo resolvemos con la solución. ¿Qué es Spice? ¿Cómo le damos salsa a la solución? Es simplemente esto. Un motor en memoria. Ahora, sabéis que la memoria, bueno, lo más rápido es el chip. El level 1, 2, 3 del chip. Pero pasando de esto, es mucho más rápido tener información en memoria que tener información en disco. Me da igual que sea SSD. Es la manera más óptima y una tendencia en el mercado. Pues este motor os va a permitir conectaros a fuentes diversas y poder crear un modelo, que en muchos sitios lo llaman el modelo de metadatos, ¿de acuerdo? Metadatos, porque a lo mejor en la tabla se llama Garfunkel, y la traducción es Mi Cliente. Entonces, crear términos de negocio. El segundo, que yo voy a poder empezar a cruzar datos, que antes era más difícil, de una fuente como EMR, como Hadoop, y a lo mejor unas tablas en NoSQL y en mi transaccional, con un modelo de estrella, a lo mejor que tengo mi Data Warehouse, y poder crear ese modelo de negocio optimizado y enriquecerlo con funciones o lab, comparativas, cálculos, etcétera, etcétera, que enriquezcan el análisis final de usuario. Voy a poder subir la información en memoria. Evidente, lo mismo, seguramente no voy a querer subir todo mi Data Warehouse a la memoria, ni todo mi transaccional, que eso ya sería la bomba, ¿de acuerdo? Pero sí me va a ayudar, y tenemos que ser listos, a saber qué datos son los que yo tengo que acelerar ahí, para asegurarme que eso siempre va a ser accedido en milisegundos y no en horas. Y por último, tanto QuickSight como el interfaz, como las herramientas que habéis visto antes, van a accederlo. Como os he dicho, cualquier tipo de fuente de datos. ¿Virtudes? La primera, lo hemos dicho, es en memoria, es lo más rápido que hay. Los cálculos se van a ejecutar a ese nivel. Yo no tengo que traerme todos los datos al frontal de análisis y ejecutarlo ahí, porque el cuello de botella entre el motor analítico o la fuente del dato y la visualización es ese, el mover los datos de un sitio para otro. Voy a intentar hacer el push del cálculo al nivel del motor analítico, que es lo más óptimo. Voy a enriquecerlo. Evidentemente, sabemos que si la mejor práctica en analítica de base de datos es meter los datos en columnas, porque leo por columnas, no por filas, no es un transaccional fila a fila, aprovecho este mismo concepto también en Spice. Es decir, voy a ponerlo en columna que va a acelerar. La memoria es lo más rápido, pero si lo pongo en columna voy a acelerar también el acceso a la información. Entre otras cosas porque puedo comprimirlo, que tiene dos valores para vosotros. Menos datos por los que voy a pagar en memoria y más rapidez porque el dato es tan comprimido. Voy a accederlo. Es SQL compatible. Casi todo el mundo, los más técnicos, todo el mundo en el momento dado ha hecho un select. Y todas las herramientas que hablen ese lenguaje van a poder accederlo. Como resultado, acelerar el acceso a la información a un precio muy económico. ¿Por qué tenemos este cacheo entremedio? Todas las herramientas de BI tienen un cacheo entremedio. Algunas los tienen a nivel de unos pocos servidores, podéis escalar lo que podéis escalar. Algunas lo tienen a nivel de documento. No es óptimo porque si el documento lo puedo compartir, bien. Pero si hay más información, esa información, porque Spice le puede decir que los datos en delta sigan subiendo. No hago una carga solo. Incluso con un fichero Excel. Que mire la fecha de carga, que mire la fecha y cuando el time stamp me está diciendo ahí que ha cambiado, cárgame el delta. Puedo continuamente alimentar el motor. Pero es mucho más óptimo. Vamos a cobraros por el motor de memoria también. Cuanto más memoria, más cobramos. Pero me va a permitir escalar sin tener limitación de, es que mi servidor solamente tiene un terabyte y no puedo tener más. Y es que esto me cuesta una pasta. O, oye, es que el reporte lo tengo que ejecutar cada noche, que tarda dos horas, es súper rápido, pero tarda dos horas en ejecutarse. Pero el dato de mañana no es el de ayer, no es el de hoy, perdonad. El dato que tú analizas de ese reporte, como sea cacheado en el reporte, es el de ayer. Esto va a permitir también resolver esa problemática, que el dato más reciente, la rabiosa actualidad, la podéis tener disponible. Sin que la gente os diga que esto va lento, que tienes que crearme otro reporte, que tienes que optimizar la query. Eso es lo que intentamos resolver. Visualizaciones, como hemos dicho, que estén optimizadas para vuestra mejor necesidad. Créedme, es súper importante. No es mismo ver una gráfica de calor para ver densidad, que ver una correlación a través de líneas, o ver una comparativa con una gráfica de tarta. Hay analíticas en mapas que aclaran mucho mejor la problemática del negocio, con volumen, a lo mejor, de la burbuja y el calor. Cuanto más caliente, mayor número de problemática, mayor número de beneficio, que me van a permitir, sin tener que volverme loco, el entender mejor lo que está ocurriendo con los datos. Eso es lo que tratamos de resolver con esta parte de la funcionalidad. Soluciones nativas en movilidad. Ya lo hemos comentado, tampoco hay que explayarse más, porque es que es simplemente hacer el rendering nativo para que la experiencia del usuario, a través de esas aplicaciones, sea mucho más agradable, tenga mejor rendimiento, cumpla con la seguridad y esté mejor integrada. ¿Cómo comparto información? Una de las problemáticas que vais a ver con BEI es, intenta entender el análisis que ha hecho Pepito, que lo ha grabado, pero es que no me he enterado de lo que me quiere decir. Y me ha mandado un email, y esto es difícil después del email de escalar. Entonces, lo que hemos hecho con Wixsite es, tú si decides que vas a hacer un análisis o que vas a empezar un análisis que vas a compartir con tu departamento, puedes empezar a grabar la secuencia de pasos de ese análisis. Entonces, ¿qué ciudad ha vendido más tomates? Valencia, drill down. La ciudad, me salen varias, voy a Valencia, drill down a Valencia. Y se me convierte en una gráfica diferente porque me muestra ahora, no sé, los distritos, los barrios, ¿de acuerdo? Y una gráfica diferente que me enseña que, además, hay una que es puntera. Hago drill down en esa. Y además hago un cambio porque no solamente quiero ver quién ha vendido más, sino qué otros productos se han vendido alrededor de estos tomates, qué otros productos están en la cesta de la compra. Y cambio la gráfica y me lo muestra. Y le doy otra vez al botón y quiero ver quién lo ha vendido, cuáles son los mayores vendedores que han tenido más éxito. Y me lo muestra. Toda esa serie de pasos hasta llegar al, este es el mejor vendedor, los podemos ir registrando como una película. Y podemos compartir esa visualización para que el usuario que no va a querer hacer todos esos pasos, simplemente haga clic y vea todos los pasos uno a uno para entender mejor cómo se han analizado los datos. Y eso es lo que tratamos de resolver a esa problemática específica con esta capacidad. En resumen, BI sigue siendo un problema, es difícil de utilizar. Yo he visto cosas horrendas, como tener una herramienta maravillosa visual que me permite hacer todas estas cosas. Y no hay que tener miedo, hay que tener seguridad a quién ve los datos, no me entendáis mal. Pero he visto cosas como lo que le ofrezco a mi cliente final es el folio, la sábana de Excel de 4x4 para que haga el análisis. ¿Qué hacen los usuarios? Se la descargan en Excel, se la suben al Access, se compran una segunda herramienta y pasan DTE. O sea, no tengáis miedo a esto, ¿de acuerdo? Pero lo que tratamos es además que si hay gente que realmente quiere utilizarlo de esta manera, no tengáis la problemática de que es que cuesta mucho dinero. O quiero hacer BI, es que tengo una sola persona que está constantemente el pobre todas las mañanas haciendo cargas de agregados, porque las queries son lentas. Todo ese tipo de problemáticas las intentamos resolver con una solución muy escalable y a bajo coste. Y como tenemos tres minutos, si tenéis alguna pregunta, gracias. ¿Cómo funciona el tema de la seguridad? ¿Para poder acceder datos diferentes? ¿Es algo que estamos definiendo a día de hoy? ¿Tenéis vueltas? La pregunta era cómo estamos definiendo la seguridad, ¿de acuerdo? Es una cosa que estamos definiendo a día de hoy. Hay un tema de seguridad de quién puede ver qué a nivel documento y el resto no lo sé. Yo me puedo imaginar como cualquier herramienta de BI, y esto es imaginación, ¿de acuerdo? Que compartiremos a lo largo de las próximas semanas, que tendréis también seguridad a nivel de objeto, de fila, columna, etcétera, etcétera. Pero no te puedo confirmar a día de hoy cómo funciona. ¿A nivel de preview, todavía no está disponible? A nivel de preview, yo no tengo conocimiento de eso, que no quiere decir que no vaya a estar disponible. ¿A nivel de preview no está disponible? Porque tened en cuenta que una preview es, queremos feedback vuestro. Y yo sé que hay muchas cosas que estamos trabajando, que todavía estamos definiendo cómo la vamos a hacer. Sabemos que la vamos a hacer, pero estamos definiendo cómo la vamos a hacer y lo compartiremos con vosotros. Pero es una buena pregunta y tiene que estar ahí, porque cuando tú compartes información con otros usuarios, tienes que garantizar, no hay que tener miedo, pero tienes que garantizar que Pepito no accede a las nóminas de la empresa. Tened en cuenta que cuando nosotros lanzamos un producto, tiene que cumplir con unos mínimos. El mínimo producto viable del mercado. Conforme esto vaya avanzando, ahora, de todas formas, los ODBCs genéricos siempre han existido. Y todas las herramientas de BI, créeme, todas, y yo he trabajado en soporte técnico con Crystal, me he conectado, Crystal tenía una lista de conectores que, enorme. Trabajamos con partners para soportarles, ¿de acuerdo? Para estar certificados, pero siempre tenemos la opción del ODBCs genéricos. Sí, esa es la idea. Tú vas a tener dos tipos de usuarios, o más, pero los englobo en dos. Los que nunca van a hacer un informe y quieren que se les des una foto PDF, que está bien. Y a esto, con el paso a paso, puede ayudar un poco más. Y la idea de esa herramienta de nuestro interfaz es ser una herramienta de autodescubrimiento de la información. Que tú, sin saber de SQL, seas capaz de entender que hay un campo que es cliente y otro que es beneficio. Los arrastres, la gráfica te muestra la mejor opción, pero tú la puedes cambiar también. Y tú seas capaz de hacer tus propios análisis. Podréis embeberlos en vuestras propias aplicaciones. Esa es la idea también. Esa es una muy buena pregunta que ahora mismo no te puedo contestar, pero lo podemos tratar, incluso si quieres después, podemos hablar y podemos hacer esa pregunta. No lo sé, lo desconozco. Evidentemente, sabemos cómo trabajamos en Amazon. Siempre tenemos en cuenta el tema de alta disponibilidad, etcétera, etcétera. Simplemente no sé a día de hoy cómo funciona. Va a tener en cuenta dos variables. Va a tener dos tipos de ediciones. La Enterprise, con acceso a Active Directory, etcétera, etcétera, que va a ser un poco más cara. Y la Standard, que no va a tener Active Directory, etcétera, etcétera, que va a ser más económica. Y tendréis en cuenta dos temas. El número de usuarios que se vayan a conectar. Si hacéis una reserva de un año, van a ser mucho más económicos. Yo he visto los precios y son bastante... No los voy a confirmar porque no estoy seguro si pueden confirmar. Creo que si vais a los vídeos de Reinvent, ya se han hablado, pero prefiero no comentarlo ahora porque quiero estar seguro. Pero son muy económicos. Y luego, la segunda parámetro que tenéis que tener en cuenta es cuántos datos vais a tener en memoria. Créedme, no vais a crear vuestro Data Warehouse entero en memoria. Acelerar con sentido común aquello que se tenga que acelerar. Muchas gracias. La última. Esa es la idea. La idea es que tú seas capaz de combinar todas las fuentes que te he comentado en tu modelo, en tu metadata, en ese modelo que es como si fuera una vista, que tú seas capaz de combinar todas las fuentes heterogéneas en tu modelo final. ¿De qué depende el...? Bueno, una vez en memoria da igual. Es que una vez en memoria da igual. Pero el problema muchas veces en federaciones es depende del link más débil de performance. Pero en este caso da igual porque lo que vas a hacer es ir agregando los que tú agregues en memoria, te van a garantizar un buen rendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.